Muchas gracias, presidente. Bueno, pues me parece que esta mesa de este segundo grupo de la jornada de la tarde nos va a permitir concretar una muy buena reflexión y yo quiero mencionar respetuosamente que puedo entender que tanto don Jorge Carlos Sultado como don Álvaro Vizcaíno Zamora defiendan la iniciativa del presidente, puesto que son funcionarios del gobierno federal. Y en ese aspecto me parece que rescataría la preocupación, que coincido con ellos, respecto de que ciertamente estamos enfrentando un problema grave de una descomposición que afecta en mayor o menor medida a muchos municipios, pero que ciertamente no se va a resolver si se excluye en el análisis puntual de cómo se encuentran las policías en todo el país, el sistema policial en todo el país. De tal forma que la intervención de Mónica Oeller y de Ernesto López Portillo, lo tengo que decir con mucha puntualidad, pues me siento totalmente reflejada a satisfacción con sus exposiciones, no solamente porque simpatizo totalmente con ellas, en el caso de Ernesto pues es para mí uno de los especialistas que se ha constituido de facto en un maestro mío en lo que debo entender lo que es la seguridad desde muchos años y lo que son las policías. Por eso me encanta escuchar la vindicación que ambos, tanto Mónica como Ernesto, hacen de las policías. Son las primeras intervenciones en la jornada de hoy que vindican a las policías. Y me parece que es importantísimo, algo que no encontramos en la iniciativa, entender que las policías efectivamente tienen derechos humanos, que deben aspirar a tener en el trabajo de policías, un trabajo digno y decente, lo que significa no solamente estar inscritos en la legalidad, sino también en un profesionalismo que les permita tener la remuneración a la que merecen como responsables de la seguridad en cualquier orden de gobierno. Yo creo que ese es el problema. Cuando se habla de los controles, yo quisiera que ambos y de manera particular Ernesto nos hablase, hay un proyecto que tenemos que desempolvar, Ernesto, el auditor, el auditor de las policías, que ciertamente lo que tú mencionas ahora del caso de la ciudad de Querétaro, ciudad del señor senador Burgos, donde fue el gobernador de ese estado, buen gobernador por cierto, y en el municipio de Querétaro ciertamente hay una experiencia que es como un oasis en el país, que no podemos concretar que ya es la panacea, pero está en una ruta totalmente distinta y yo creo que es la ruta, ese es el camino por el que tenemos que seguir y que debiéramos pensar, yo simpatizo mucho con la idea de que en la discusión de las comisiones dictaminadoras se visibilice en esta propuesta de integralidad dar soluciones donde también se toquen a los ministerios públicos y también al Poder Judicial y por supuesto se piense en una policía democrática para que ciertamente la seguridad pública esté en manos de las policías que regresan al origen de la policía política, policía y política, que no vemos al paso de los años al contrario, sino que hemos observado una cuestión más bien de descomposición que ha llevado a que solamente se observe a los policías desde el aspecto punitivo y no desde el aspecto de lo que debe ser, como yo decía en la mañana, el ejercicio de la gobernanza para lograr el bien común, para garantizar el bien común. Por lo tanto, mi pregunta concreta a Mónica y Ernesto es que nos hablen, que nos ayuden a reflexionar a quienes vamos a trabajar en el dictamen, cómo tenemos que fortalecer la discusión para ponerle en ese dictamen lo que nos hace falta y que no está tocado en la propuesta del presidente, que es esos controles democráticos, por supuesto internos, pero también externos, que nos permitan garantizar la rendición de cuentas, pero también una evaluación docta, inteligente y científica para reencauzar, insisto, al motivo fundamental de la constitución de las políticas desde que la humanidad existe. Por sus respuestas, muchas gracias.